Una persona de 34 años de edad que se movilizaba en una motocicleta fue capturada sobre la vía Ocaña-Ábrego cuando en el desarrollo de un puesto de control por parte de la Policía de Carreteras, los uniformados le solicitaron un registro y la hallaron en su poder 8 kilogramos de base de coca. Dirección de Tránsito y Transporte, a partir de los controles de seguridad vial que se realizan en las vías, especialmente desde Ocaña-Ábrego, se logró la incautación de este estupefaciente, aproximadamente 8 kilos de base de coca, los cuales estaban ocultos en el interior de un vehículo. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades judiciales, también a la espera de las audiencias preliminares. La Policía Nacional señala que a través de estas actividades se han logrado detener a personas reincidentes en este delito, como también con anotaciones al estar implicados en otras conductas ilegales. Especialmente la última captura no tiene antecedentes, pero en ocasiones sí se encuentra que estas personas que cometen y trasladan estos estupefacientes por las vías nacionales tienen algún tipo de antecedente por el tráfico de estupefacientes o por otros delitos como la violencia intrafamiliar y las lesiones personales. Según las autoridades, en lo corrido del año 2023 han sido incautados 46.000 gramos de este tipo de sustancias y son varias las personas que se encuentran vinculadas en procesos judiciales por el tráfico de estupefacientes. De esta manera, la Fuerza Pública señala que se busca mitigar la comisión de delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.